Hola, mi nombre es Laura González, soy ex protagonista, ex centradora en la red Caracol Y bueno, mi mejor decisión fue operarme con el Dr. Juan Pablo Rodríguez La verdad lo conozco hace un par de años, me he realizado dos cirugías Con el que para mi son sumamente importantes, la nariz y el busto La nariz, sufrí demasiado porque no me había logrado adoptar con el chiste Digámoslo así de que mi nariz quedara bien, no respiraba bien Hasta que conocí al Dr. Juan Pablo y gracias a Dios fue mi tercera cirugía y quedó muy bien Después la verdad, tuve un inconveniente con mis prótesis Porque me operé hace más o menos 7 años en la ciudad de Villavicencio Y tuve un inconveniente que ya se me había expulgado la prótesis derecha Y pues el cirujano de confianza para mí que tiene una excelente calidad humana Un excelente profesional, soy el Dr. Juan Pablo Y hace dos meses me operé, pero bueno, estoy súper contenta La verdad, pues super a mis expectativas Los súper recomiendo a un cerrado Con el van a la fija Y bueno, mi mejor decisión fue el Dr. Juan Pablo Rodríguez ¡Gracias! Gracias por ver el video.